Bueno, a todos, a un nuevo vídeo, las 3 y 5 de la madrugada, esa que se deja su legend favorito se da hoy su montón y bueno, parece ser que en el día de hoy no están parando de surgir rumores y rumores y rumores y más rumores sobre GTA V y diversos temas vamos a empezar por el primero, yo creo que es el más urgente de tratar, podríamos decir y es la supuesta, el supuesto retraso y la supuesta cancelación del juego para PC parece ser que un empleado de Rockstar habría declarado que bueno, que básicamente eso, que están teniendo problemas para desarrollar la versión de PC y bueno, que tienen problemas empresariales y todo esto y que podría ser cancelada como digo, es un rumor, hay que hacerle caso, no mucho, la verdad, dudo mucho que Rockstar realmente vaya a cancelar el juego en PC es muy, muy, muy improbable y difícil, la verdad es que si lo hacen, la explosión de gente enfada que va a haber puede ser muy, muy grande y no creo que se arriesguen a eso, yo creo que preferirían perder dinero antes que perder clientes yo creo, a veces sea mejor hacer esto luego también, el posible retraso hasta 2015, eso lo veo un poco más factible, ¿no? estamos teniendo pocas noticias sobre el juego, pocas imágenes, más trailers y demás y se le está dando poca bola al juego, ¿no? ya sabemos que ha salido y demás pero bueno, podrían hacer diferentes cosillas y dar diferentes noticias cosa que ninguna página de videojuegos está recibiendo, ¿no? ni siquiera para hacer un avance, ni mostrar nada puerta cerrada, ni nada por el estilo el juego podría retrasarse hasta 2015 y parece ser que no a principios, sino a mediados lo cual pues sería un golpe bastante duro para la gente que lo está esperando en próxima generación de consolas y en PC vámonos a los atracos online o los robos, o como lo queráis llamar parece ser que Rockstar una vez más pues ha pedido disculpas sobre el retraso de esto y que todavía siguen trabajando, como digo, en lo que son los atracos en línea y que bueno, que lo sienten mucho por el retraso y todo esto y que lo quieren hacer totalmente bien luego también, otro rumor más, parece ser que el día no ha acabado hoy con esto han salido bastantes, como digo, hoy ha sido el día de GTA V pero vamos, sin duda luego también, como digo, el DLC de Zombies ya sabéis que es un DLC que, bueno, no se sabe muy bien si va a salir o no empezó como un rumor y ahora parece ser que se filtra la supuesta portada de la revista oficial del Reino Unido de PlayStation del mes de octubre realmente, ¿qué decir de esto? pues bueno, la portada la tenéis en la descripción, por cierto, por si queréis echarle un ojo ¿qué decir de esto? no lo sé, realmente sería muy catastrófico que se te filtre esta portada porque básicamente lo que sale en la portada, no penséis que es algo ahí tremendamente hay el DLC de GTA de Zombies no, no, básicamente pues lo que sale es de Disneyland 2 en portada y una especie de, bueno, de resumen podríamos decir de los juegos de Zombies que están por llegar, ¿no? pone Zombie Outbreak y bueno, sale ahí Resident Evil Dying Light, bueno Resident Evil remasterizado que van a sacar Dying Light, otro juego de Zombies, H1Z1 otro juego de Zombies de Sony Online Entertainment The Walking Dead, otro juego de Zombies, lógicamente y Grand Theft Auto V y lo ponen básicamente entre, bueno, en una interrogación con lo cual, pues parece ser que la página podría haber tenido acceso a este DLC o saber algo más hay que decir que, como digo, pues hasta octubre pues falta bastante y podría producirse un anuncio el próximo mes o en octubre incluso así que nada, como digo, tendremos que esperar para todo esto de todos estos rumores, ¿cuál de todos me fío yo más? el posible retraso del juego hasta 2015 es muy probable no me, vamos, no me extrañaría nada que ocurriese pero bueno, habrá que esperar por ahora no hay nada confirmado por cierto, la gente, algunas páginas están confirmando que se retrasa 2015 no hay nada confirmado todavía, chavales o sea, Rockstar todavía no ha dicho nada al respecto de todo esto y veremos a ver qué es lo que acaba sucediendo pero bueno, que se cancelase la versión de PC sería un palo bastante grande así que nada, nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima, chao ¡Gracias!